Dile no más a las malas noches, cambia tu colchón. Call a Mattress, tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081, Call a Mattress ya. Y regresando a esta edición, una edición pues navideña con nuestras tradiciones venezolanas, vamos a seguir conversando con estas dos venezolanas, pues que ellas han preparado todas estas exquisiteces que ustedes pueden observar acá. Y vamos a preguntarle a ellas, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo nace este proyecto de poder realizar esta comida? Y que ahora las personas también, bueno, ya están haciendo sus encargos. Vamos a ver, ¿cómo fue esa historia para que ustedes comenzaran? ¿Ustedes lo venían haciendo de Venezuela? ¿O fue que esto nació aquí como una oportunidad? Bueno, en Venezuela como tradicionalmente somos muy apegadas a la cocina, como buena venezolana, pero nunca lo hacíamos como negocio ni como trabajo, o sea, siempre era como para estar siempre como que... Para compartir con los amigos, la familia. Era algo íntimo, no era comercial. Exacto, era algo para compartir entre todos. Pero aquí, pues bueno, mami es la que va a contar cómo nació la historia. ¿Cómo nació esa historia? Porque en otras cámaras estaban contando una historia de que a usted le gustaba hacer algo. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Que a ella le encantaba toda la vida. Lo que pasa es algo, ¿no? Cuando tú te encuentras fuera de tu país, en mi experiencia, cuando ve un venezolano, como que quiero compartir, es como si era mi familia. Sí, sí, sí. ¿Qué es esa nostalgia, esa emoción, revivir todo? Sí, imagen de esta temporada. Sí, una temporada. Entonces, bueno, yo agarré mi casa y me puse a hacer pan de jamón, ayaca. O sea, cuando conocí en la universidad a una señora venezolana, yo la llamé por teléfono y le dije, bueno, que si quería venir a mi casa y compartir con ella. Y así, a todo el que le podía dar un plazo de pan de jamón, ayaca, entonces, bueno. Ahora nos tiene a nosotras. Pero eso que estaba diciendo ahorita, Emily, que es una tradición que viene de Venezuela. Porque, ¿qué hacía ella allá? Que ella, yo digo que siempre, toda la vida, le ha encantado repartir comida. Sí. Sí. Eso era como que su, una de sus cosas, pues ella ha sido muy dadivosa toda su vida. Ella le encanta hacer comida y repartir. Sí, sí, sí. Eso es buenísimo, buenísimo, entre los ojos de Dios. Es verdad. Entonces, llegamos al banco, llegamos al banco, ahí a... A una diligencia que tenían perdida. Ok. Entonces, yo llevaba a Yaca y pandeamos para una de las muchachas que trabajan ahí en el banco. Ok. Y me encontré con la señora Susana y ella nos preguntó, ay, ¿qué saben hacer ustedes? ¿Dónde son? Bueno, les contamos que éramos de Venezuela, que estábamos apenas llegando. Ajá. Y, ¿qué saben hacer yo? Bueno, sabemos hacer, bueno, preparen, bueno, y empezó a llamar por teléfono. Hacer todo su contacto. Para los que no saben quién es Susana, ella forma parte del staff de Tu18Jax. Claro que sí. Ella es la ejecutiva de ventas de Tu18Jax. Y en un compartir de Navidad que hubo de todo el staff del canal, ella nos dice, conocí una venezolana que cocina delicioso y que ustedes no pueden dejar de llevar al programa. Y nosotros vamos a llamarla. Acaba de llegar y tiene talento. Ya ustedes saben que les hemos dicho en anteriores ediciones que este programa está enfocado a mostrar ese talento. Si tú tienes un talento. Muéstralo. Muéstralo. Escríbelo. Déjanos saber y ven con nosotros y únete y muéstrale a toda la comunidad hispana, no solo venezolana, cuáles son tus talentos, en qué te destacas, qué te gusta hacer. Este programa está destinado a aflorar esa motivación, ese camino al logro y al éxito. Y por eso están estas camaradas venezolanas, compañeras, exitosas y van a ser más exitosas. Van a ser más exitosas. Después no nos olviden. Y vamos a dejar también todos sus contactos para que la gente también, pues ahora que ya viene la próxima semana, viene pues 24, 31, puedan hacer sus encargos de ayacas, pan de jamón, porque fíjense que aquí no solamente, mira, los dulces. Porque aquí hay una parte que está dividida, ¿no? Emily y la parte de los dulces. Emily y los dulces y la parte de la comida la hace Manuela. Su mamá, Manuela. Que es la mano maestra. Ella también sabe, oíste, lo que pasa es que se hace la... Se hace la loquita. Ya, ya, ustedes se pueden dar cuenta que nosotras somos maracuchas. Para los que nos están escuchando, nuestro acento es bien criollo. Ya la gente que nos escucha dice, esa es de las mismas. No, claro, porque es cuando nosotros vemos, no es así, Edi, cuando nosotros vemos un tequeño, una empanada, nosotros se nos sale el maracucho. Y esto no es un... O sea, la parte de los tequeños, las empanadas, no es navideño precisamente, pero es un autóctono de la región de nosotros y por eso yo lo dejé. Y nunca falta diciembre, agosto, nunca, ¿verdad? Fiesta sin tequeño, no, pues fiesta. Y bueno, estas empanadas son de pabellón. Bueno, sí, vamos a hablar de cada uno. Pero ahora sí quisiera que brevemente nos explicaran un poco sobre cada plato de los que hacen ustedes. Es decir, el plato típico de Venezuela, me lo podrías describir, por favor, Emily. Para que la... Porque no todos conocen cómo es este plato, sí, la tradición, por supuesto. Bueno, el pabellón, que es uno de los platos típicos de Venezuela, tiene caraotas, o aquí le llaman también, para que me puedan entender, frijoles negros, arroz, carnes mechadas, queso y plátano frito. Tajada, que nosotros le decimos fritica. Los cubanos le dirían ropa vieja, porque no es una forma de llamarlo, es la carne mechada. Las carabotas aquí le llaman otro, tienen frijoles negros, nosotros le llamamos carabotas. Así es. No puede faltar el quesito. No, no. No, el maracucho tiene que comer queso. El maracucho tiene que tener queso siempre. El maracucho a todo, queso para todo, eso combina con todo. Miren esto, ¿quién no le provoca? Y nosotros con esta hambre, pero bueno, después vamos a, nosotros le vamos a decir cómo está esto. Así es. Y las ayacas, ¿cómo se preparan las ayacas? Eso sí forma parte del plato típico navideño. Bueno, este, de diferentes maneras, hay personas que les gusta la ayaca con pollo solamente, o carne con pollo, o pollo con, o puerco con carne, y bueno, consisten en verdura, como un guiso. Hacen un guiso. Un guiso. Y se prepara sobre una masa. Ajá, se prepara sobre una masa, se coloca el guiso, la pasita, la cebolla, el pimentón. Y se envuelve así de esta manera que me parece un regalito. Pero las de Maracaibo, las de Maracaibo, ¿qué llevan? Porque, cara, está, las de Merideña, cada estado tiene su manera de preparar. Bueno, allá en Maracaibo, donde yo vivo, en el Zulia, nosotros la preparamos así, el guiso con su carne, su verdura. Que son vegetales. Son vegetales. Y hay unos que le colocan papa, zanahoria. Huevos, hasta huevos. No, huevos nosotros no le colocamos. Menos mal. Ustedes no, pero eso es, y usted está, cuando le hacen esas exigencias, usted las prepara al gusto del cliente. Ya saben, si a usted le gustan de determinada manera, usted solo déjele saber y ella la prepara al gusto del cliente. Sus contactos nosotros los vamos a dejar aquí, para que usted si tiene que hacer algún encargo en estas fechas, solamente las llamen y las contacten. A ver. ¿Esta hoja la encontró acá? Sí. Sí, o sea, porque nosotros utilizamos. Exacto. Esta es la de plátano. Y también conseguimos la harina pan amarilla, que es la que se usa para... Para harina amarilla. Harina amarilla. Estábamos, antes de iniciar el programa, conversando con otro compañero de Venezuela también, y dice que hace 18 años todos esos productos aquí no se encontraban. Pero como ha venido tanto la influencia latina, venezolana, hispana en general, pues ya ha sido más fácil para ella la preparación de esta comida. Sí, aquí se consigue todo fácil. Eso es lo bueno, que usted acá puede hacer todos estos platos sin ningún tipo de restricción. De complicación. Pero vamos a seguir detallando esto. Primero vamos a una pausa comercial y luego venimos con más información de este programa especial navideño. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy?